Un cuento de hadas del siglo XXI necesita una princesa muy noble Un noble muy... Una hermanastra bruja Y la bruja de su madre Para llenar un castillo hechizado con una corte de chiflados que te matarán de risa Descubre por qué esta historia ha sido Ha dado la vuelta al mundo Yo, antes que ser su florcita, prefiero ser un pato embalsamado colado en la puerta a un restaurante Floricienta, próximamente estreno en Sony ¡Córtela! Baje el tonito, ¿quién se cree que es?